A ver amigos, vamos con calma, es verdad que la próxima temporada va a ser una temporada muy interesante, se supone que ya regresan los zombies, si no me equivoco incluso, así se va a llamar la temporada, me parece bien, me parece bien por la época del año, pero en fin, parece que vamos a tener un nuevo mapa, un nuevo modo, vamos a tener una nueva arma, una Krik 6 de una R, Krik 6 y el C4, el C4 ya lo habíamos visto, la Krik 6 es un arma que por mi experiencia en otros juegos puede llegar a estar interesante. Tu sabes que este video lo hacemos nada más para saber más o menos que nos espera en la nueva temporada, como va a ser, más tarde en la página de Lickers on Duty vamos a tener las estadísticas de lo que le van a modificar más precisamente, pero en fin, se aumenta el daño de la M16, el fight rate también se va a ver aumentado, ojo con eso amigos, ojo con eso, porque podría ser que la convierta en un arma que mate a una ráfaga, podría ser, podría ser, podría ser que si, podría ser que no, en caso de que si, estaría rota a mi punto de vista. Porque sería one tap one kill, pero en fin, habría que seguir viendo, habrá que seguir analizando, tu sabes que esto, solamente es el papelito, solamente es la estadística, hay que esperar a ver, como se siente en partida la nueva temporada amigos. Parece que también le van a mejorar el tema del retroceso vertical y horizontal, esto no nos afecta mucho, porque al ser un arma de ráfagas, a ver, va a patear menos, pero la M16 no es normal que pateara tanto. Le meten otro, otro buff a esta, a este, a este AR de ráfagas, vamos a ver si esta vez es suficiente, pues para que se vean partidas. A la LEA 24 también la van a hacer un poquito más polivalente amigos, la van a hacer un poquito más rápida. La LK siempre ha sido un arma buena, pero pesada, un arma con un daño importante, pero que se caracteriza por eso, por tener una baja movilidad, y una cadencia aceptable, pero no suficiente como para las temporadas de sus fusiles. Me temo señores que si estos cambios se aplican de forma seria a la temporada número 9, va a ser una temporada otra vez pesada, va a ser una temporada lenta, porque no veo ningún SMG por lo menos de momento. La Type 25 amigos, no sé por qué me apesta, no sé por qué me apesta que va a regresar la reina una vez más. ¿Cuál es el problema de la Type 25? Bueno, el retroceso vertical y el retroceso horizontal, porque si bien es cierto que es un arma que tiene un daño interesante a medianas cortas, e incluso medianas largas, tiene una cadencia brutal, tiene un cargador también interesante que lo puedes incrementar en el loadout, en el armero, la gente no la utiliza principalmente por la dificultad de control vertical y horizontal. Bueno, pues en este momento señores, se va a ver modificado eso, va a ser mucho más fácil controlar la Type 25. En el retroceso vertical y horizontal, eso quiere decir que va a ser otra vez un láser, ojo con la Type. Parece que van a mejorar la FAMAS, no me quiero aquí aventar tanto, la verdad es que la FAMAS la mejoran y la mejoran, y no sigue siendo tan buena. Es cierto que en China se utiliza, aquí en la TAM, aquí en Norteamérica, no, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, no se utiliza tanto la FAMAS. También le van a aumentar un poquito el tema del ADS, la velocidad de apuntado, en fin. ICR-1, ¿tú te acuerdas que es un arma también bastante bien utilizable unas temporadas atrás? Pues bueno, en esta ocasión parece que uno de sus principales cambios va a ser el rango, va a matar de más lejos, si no me equivoco. Entonces puede llegar a ser interesante, tendrían que aumentarle el daño de alguna manera, de forma indirecta, para que mate de más lejos, para que tenga más, las balas impacten con un mayor número de daño a medianas, largas distancias. Entonces ya veremos amigos, de momento lo que me sorprende es la Type 25 y la M16. La Type, porque te digo, su mayor problema, el retroceso, y si se lo van a quitar, pues ya está. Y la M16, me sorprende, porque si se van a meter otro buff, ya el siguiente buff es que mate de una ráfaga. La XPR le aumentan el daño, también el retroceso vertical lo mejoran, y el rango es ajustado. La XPR no se utiliza, es un arma que es complicado de utilizar, es un arma cancina, que yo creo que por más que la mejoren, le mejoren el daño la XPR, no sé, no sé, no sé. Se va a bufear también la CBR4, le van a aumentar el movimiento, la speed, el multiplicador. Ojo con Holger, señores, ojo con la vuelta del Meta Type 25 Holger. Ojo con eso, la Holger le aumentan el daño, el rango, el bullet speed del ADS, señores. Ojo con la ADS también, señores, porque tiene muy buenos aspectos positivos en este momento. Le aumentan el rango, le aumentan el hipfire. Vamos a ver qué temporada viene, señores, vamos a ver qué temporada viene. Porque, ah mira, también mejora la MW11, el recoil, bueno, muchas gracias. La Peacekeeper, es verdad que la van a nerfear también el rango, y principalmente la MSMC, pobrecita, ya déjala, ya está muerta. El Locus también, le aumentan un poquito ahí de velocidad de disparo, puede estar interesante al Locus. Vamos a ver si logra emparejar al DLQ como siendo el rey de los snipers, a mi punto de vista. Pero, pero en fin, la Peacekeeper, a pesar de que es un arma, una AR, si bien es cierto, bien utilizado en esta temporada, no fue meta en lo absoluto. Yo he visto meta de todo tipo, Kilo, CBR, MAC-10, he visto Switchblade, he visto escopetas, he visto de todo. Y en las rachas de multijugador, amigos, la Dragonfire también le van a aumentar la capacidad de balas. El Hawk 3 le van a aumentar el daño y el rango al Goliath. Ojo, al Goliath también, amigos, el daño en el disparo y el movimiento. La velocidad del Goliath se va a ver afectado para bien. La verdad es que yo no le veía ningún motivo para que bufearan realmente el Goliath, pero bueno. Y el Napalm también la van a mejorar un poquito. Lo que me alegra, señores, es el tema del Swarm. Es una racha que si tú te la sacas, con o sin persistencia, es una racha muy buena cuando te la sacas. Pero, o sea, es un fastidio cuando se la saca el enemigo porque te persigue mucho. O sea, te persigue mucho. En fin, yo creo que es una racha que, si tú me preguntas, no la nerfeaba. Yo no la nerfeaba. Sin embargo, ahora que le va a llegar a nerfeo, creo que tampoco está tan mal. Creo que está bien un pequeño ajuste por ahí. Y, en fin, poquito más, amigos. Voy a hacer aquí un paréntesis pequeño. Yo sé que el video es corto, no pasa nada. Tuvimos un video ayer, tendremos otro video mañana. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar aquí? En primer lugar, el regreso de los zombies. La nueva temporada llega para la temporada de octubre, noviembre. Entonces, pues tú sabes qué es lo que sucede en estas fechas. Haweling en México, Día de los Muertos. En otros lugares también. Entonces, tenemos también un nuevo mapa. Hay que verlo. Hay que ver si va a ser un mapa competitivo. Va a ser un mapa que le podamos sacar partido de algún modo, etc. El nuevo modo, por supuesto. El regreso de los zombies. Esperemos que sea algo interesante. Tú sabes, el hype siempre abajo. A disfrutar. Y nada más. No esperemos nada super, ultra, mega épico. Porque si llega super, ultra, mega épico, bienvenido sea. Pero si no llega, se vienen las decepciones. La M16, señores, te repito. ¿Qué más le pueden hacer? Es como un arma de ráfagas cualquiera. Faro, Chicón, M16, KSP. ¿Qué le pueden hacer? ¿Que mate a una ráfaga para que sea meta? Yo, a día de hoy, no entiendo cómo es que la KSP fue meta en la Championship. No lo comprendo. No comprendo. Había, para mi punto de vista, armas mejores. Para mí fue un arma de moda. Fue un arma de moda que es cierto que si le dabas a la cabeza podía matar a una ráfaga. Pero es que yo creo que la M16 también. Y es complicado. Pero, en fin. Ese es mi problema con las armas de ráfagas en los bufeos y nerfeos. Si tú bufeas un arma de ráfagas, tendría que matar de una sola ráfaga. Por lo tanto, estaría rota porque sería one tap, one kill. Pero si la bufeas solo un poquito, va a seguir matando aún así de dos ráfagas. Ráfaga y media. Pero tú no notas eso. Entonces, en fin. Yo creo que la siguiente temporada vamos a salir de un meta equilibrado, a mi punto de vista. Y vamos a entrar de nuevo a un meta de Type 25 Holger. Espero que no. Espero que los aumentos a estas dos armas, a Holger y a Type 25, no sean tan gruesos. No sean tan puercos. Y, por supuesto, que también la M16, pues, mate de una ráfaga. Porque sería realmente una novedad tener una R de ráfagas que logre matar a una sola. Ya veremos. Ya veremos. Pero, en fin. Señores. ¿Qué opinas de la nueva temporada? ¿Qué opinas de los zombies? ¿Qué opinas del nuevo mapa? ¿Qué opinas del bufeo y de nerfeos? ¿Qué opinas de ese tipo de armas? ¿Qué sientes que crees que vaya a pasar? Esa es mi perspectiva. Vamos a salir de una temporada rápida de sus fusiles. Y vamos a entrar a una temporada otra vez de ARs y ligeras. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Pero, en fin. Señores. Su opinión siempre bien recibida en la zona de comentarios. Bye, bye. Gracias.